Es solo una historia más La bella y la bestia Ella era bella, frágil como una rosa Él era una bestia, esclavo de sus impulsos Único el día que les ataron esposas Y a la hora niños crecieron, se hicieron adultos juntos Todo marchaba bien, eso pareció en su primera luna de miel Juro serle de por vida fiel Y ella, él, una historia como otra cualquiera Quien les ve y que les vieran Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan Se cansan, ella ni lo nota porque está ciega Ciega de amor pero no aguanta la monotonía Y ella no quería ser dueño de una sola tía O eso le decía a sus colegas de copas Suele irme con otras pero ella ni lo nota Bella estaba ciega pero no era tonta Ella dudaba cuántas noches son hasta altas horas de la madrugada La primera vez fue la más dolorosa Te regaló una infidelidad por cada rosa Y es que el perdón será tu debilidad Pero lo que pasa una vez siempre sucede una vez más Este cuento no es eterno Debo salir, ponerle un fin Ser más fuerte que esa bestia Debo salir, quiero vivir, quiero vivir Hay tantas cicatrices, ya no puedo más Me duelen las entrañas de tanto sangrar No existe un maquillaje que pueda tapar Este moradón que es mi corazón Ya no sé cuánto tiempo más podré aguantar Ya no me quedan lágrimas para llorar El peso de estos años me doblan Gracias por ver el video Gracias por ver el video